Y llegamos a la hora del tinto y nos vamos a tomar este café para hablar de un tema que nos encanta a todas las mujeres y es la salud de nuestro cabello. Y por eso está con nosotros el estilista Mauricio Leal. Y quiero arrancar esta entrevista con algo muy particular. Y es que uno escucha la palabra detox cuando, pues normalmente la escucha cuando habla de dieta, ¿cierto? Pero ¿es posible que al cabello también se le pueda hacer un tratamiento detox? Bueno, pues esto es lo novedoso. Sí, lo de moda. Colombia, exacto. Gracias a 3M, llega el detox capilar. Es un producto hecho a base de productos naturales, a base de té, verde, jengibre, proteínas de trigo. Y es un producto que logra extraer del cuero cabelludo y de la hebra capilar todas esas toxinas, todas las cargas electromagnéticas, todas las cargas magnéticas, todas esas cargas que se causan por los metales, que quedan en el cabello cuando te haces tintes, decoloraciones, todo este tipo de cosas. Entonces el cabello queda totalmente liviano y libre de todo este tipo de cosas. Así que qué rico porque ya podemos hacer detox externamente en el cabello y ya no es solamente el cuerpo e internamente. Exactamente. Y es que Mauricio es asesor de imagen, ha sido estilista durante muchísimos años, es un profesional en la materia, así que sabe mucho acerca de la salud de nuestro cabello que tanto cuidamos. Y ahora las mujeres y hombres, porque esto no es solo de cultura femenina, sino que también los hombres están vanidosísimos con el tema de lucir. Exactamente. Hablemos un poco de esos cuidados que estamos teniendo todos hoy día, de qué productos estamos utilizando, de cuáles están de moda ahora y las investigaciones han llevado a elegir qué tipo de ingredientes en shampoos y en tratamientos capilares. A ver, la onda en el mundo ahora es todo lo que sea detox y todo lo que sea natural. Todos estamos pensando en cuidar nuestro planeta, en cuidar la salud del hogar, de nuestras familias, en tratar de que todo lo que utilicemos y todos sus empaques sean también como biodegradables, todo este tipo de cosas. Sin sal también. Sin sal, sin parabenos, sin nada, este tipo de cosas contaminantes, exactamente. Y nada, los hombres, mujeres, niños, todos se están cuidando al máximo su cabello en general, ¿sabes? Pero pues hablamos de cabello. Ya no está solamente ese mito de que la mujer es la que se pinta el pelo, la mujer es la que se hace el tratamiento, la mujer es la que se cuida. No, ya ahora los hombres están al mismo nivel de las mujeres y están con su kit en el baño igual que la mujer. Y bueno, qué bueno. Sí, así los años es como que el shampoo para hombre y el shampoo para las mujeres, ¿no? Exacto. Mauricio, ¿cuáles son las propiedades, por ejemplo, del jengibre a la hora de llevarlo al cabello o, por ejemplo, del té verde? A ver, el jengibre, pues todos saben que esta raíz de jengibre es como, obra como antibiótico. Sí. Entonces logra como hacer todas estas veces de quitar toda la infección, por llamarlo de alguna manera. Del cabello. Del cabello, ¿sabes? El té verde aliviana y extrae todos los componentes químicos y todas las... Exacto, o sea, hace que todo lo que está pegado, ¿sabes? De químicos, todo lo que está, por ejemplo, en el folículo piloso. ¿Saben cuál es el folículo piloso, verdad? Ay, no, otra vez, recorderis. Bueno, el cabello va pegado de un porito en el cabello. Ese porito se llama folículo piloso. Ese folículo piloso recibe contaminantes y empieza por el mismo bordecito del folículo piloso a llenarse de todas estas suciedades, por llamarlo de alguna manera. Y lo que hace el té verde es llegar hasta esa profundidad y hacer como una especie de exfoliación y saca todo este tipo de contaminantes del folículo piloso. Claro, y ahí sí nace bonito, porque es de ahí donde empieza como la raíz. Tiene más oxígeno, exacto. Y las proteínas del trigo lo que hacen es extraer de la fibra capilar todos estos mismos contaminantes. Bueno, Mauricio, hablemos aquí tú, ¿qué tanta experiencia tienes de todos esos daños que le hacemos al pelo diariamente? ¿Y cuáles serían esas recomendaciones en cuanto a lavado, en cuanto a exposición al sol, en cuanto a exposición a las planchas, a los secadores? Bueno, como todo eso, que las mujeres por lo regular somos las mujeres las que más estamos como manejándolo, ¿no? A ver, lo que pasa es que existe de todo para cuidarse, ¿sabes? El tema del lavado del cabello también depende mucho de la mujer, de cada cuánto se quiere lavar el cabello, porque hay personas a las que les da grasa a diario, entonces pues tienen que utilizar productos que sean para uso diario, que sean livianos. Entonces, en este caso, detox, este producto es para uso diario, entonces es perfecto para todas estas mujeres. También los productos van de acuerdo en qué estado está el cabello, o sea, si el cabello está con frizz, si el cabello es crespo liso, si el cabello es abundante o es poquito, o si el cabello tiene químicos fuertes o químicos suaves. O sea, si tienes químicos fuertes como las decoloraciones, son cabellos que están sin ninguna pigmentación, porque de eso se trata la decoloración, de retirar todos esos pigmentos naturales, entonces necesitan cargas proteínicas para que el cabello esté fuerte. Si tú no le haces... Exacto. Y ella apenas hace como más cuidado, está como muy expuesto. Exactamente. En este caso, por ejemplo, detox, es perfecto para todas estas mujeres que tienen decoloraciones, porque dejan el cabello totalmente limpio y perfecto para recibir todo este tipo de proteínas e hidratantes, porque los cabellos pierden humedad al momento de hacer todas estas decoloraciones, y detox le da nutrición, y si el cabello no tiene nutrición, no puede recibir humedad. Y por eso se ve así como opaco, como sin brillo, como muerto. Exactamente, y sin peso, es como al aire. Sí. Exacto, entonces es necesario tener detox y nutrición para que el cabello pueda recibir todas las proteínas y todos los hidratantes. De otra manera, no lo va a recibir. Ok, es cierto. Mauricio, el tema de uno aplicarse tratamientos y dejarlos durante toda la noche, ¿eso es bueno, conviene, es malo? Es malo. ¿En serio? Sí. Mira, sí, primero hay muchas cosas que la gente no tiene claras, y es que los productos que logran hacer en casa con, no sé, con frutas, con verduras, este tipo de tratamientos. El aguacate, la sábila, la mielcita. Exactamente. Cerveza, paleta, papel, bueno. Oye, sí, ¿en serio? Vinagre, una cantidad de cosas que obviamente sí funcionan, sabiéndolos hacer, pero ¿qué pasa con esto? Que son productos que no se pueden aplicar en cabellos que tengan decoloración ni químicos. O sea, en pelos naturales, hay que hacerlo. Exacto, en pelos naturales. Un cabello que ya tiene un químico, es un cabello que ya no recibe nada natural porque ya tiene pigmentaciones artificiales. Vea, pues. Artificiales y necesita productos que vayan directo a este problema. Ok. Los tratamientos se deben dejar el tiempo que la etiqueta lo dice. Claro. Porque después se pueden convertir en grasa o pueden hacer el efecto adverso. Claro, porque ellos van a pensar, no, mientras más me lo deje, eso va a actuar mejor. Se mito. Es mentira. Totalmente. Exacto. Y pues en este caso, detox, el tratamiento de detox es un tratamiento súper avanzado, de tecnología súper avanzada y en tres minutos hace todo lo que tiene que hacer en tu cabello y lo deja perfecto. En tres minutos, como nos gusta ahora, algo sencillo, rápido y estos tratamientos capilares pues ahora están al alcance de todos. Y también de ustedes, nuestros televidentes que quieren ya llevarse unos kits espectaculares que nos trajo Mauricio Leal para premiar a todos nuestros filas televidentes que han estado tan pendientes de nuestra conversación, de todos estos cuidados que debemos tener con nuestro cabello. Por eso ahí en el rincón web, Alex ya tiene en sus manos un detox capilar de 13M que vamos a regalar a nuestros televidentes. Claro que sí, mi querida Beatriz y televidentes. Mauricio, un saludo muy especial. Bienvenido siempre aquí a la revista. Y bien lo dice, son cinco kits para que todas las personas que estén viendo la revista puedan disfrutar del tratamiento detox de 13M. Mira, aquí está la crema para peinar, encontramos el shampoo, el acondicionador y una mascarilla de tratamiento que se complementa pues para tener un cabello saludable y pues natural, que sea natural y bien lindo. Pues que tienen que hacer sencillo, pues escribirnos ya a nuestra fanpage de Facebook, ahí estamos como la revista CMI y bueno, cada uno tiene también sus trucos para el cabello, ¿no Mauricio? Los colombianos sabemos mucho, las amas de casa saben cuidar naturalmente su pelo y hacerlo verlo bien. Pues contémosle a través de nuestra fanpage de Facebook cuáles son esos trucos que ustedes tienen en casa y pues las cinco primeras personas que lo hagan pues se van a poder llevar estos kits que 3M y Mauricio Leal nos traen para que bueno, prueben este tratamiento detox. Así que ya saben, muy sencillo, muy fácil a través de nuestra fanpage de Facebook. Muy bien. Truquitos más truquitos. Hablamos de trucos, me encanta el tema. Por ejemplo, para nosotros que estamos expuestas siempre que al tema de la plancha, que al tema del secador, ¿cuáles son esos truquitos que Mauricio nos recomienda pues para tener el cabello muy saludable? A ver, truquitos, primero utilizar un termoprotector. Sí, cada vez que... ¿Sabes? Son productos que se dejan puestos y se colocan de medios a puntas. No se puede colocar en la raíz porque todos estos productos son digamos que muy ricos en hidratación, en humedad y si lo colocas en la raíz se convierten en grasa al ser contacto con el calor. Entonces hay que ser de medios a puntas y tratar de que siempre todas las herramientas estén siempre a una temperatura adecuada. ¿Más o menos qué temperatura? Pues Fahrenheit 420. Sí. 420. En la primera exposición. Sí. Y en la segunda exposición porque tú sabes que ninguna mujer se hace la onda y va y se lava el pelo y vuelve y se la hace. O sea, el cabello siempre lo deja para el otro día o lo retocan a tarde o a los dos días también. Sí. O en el caso de ustedes que todos los días tienen que hacerles con una pinza y con una plancha, pues obviamente no se están lavando el pelo todos los días. Entonces ahí ya tienes que tener las pinzas, todas las herramientas térmicas en una temperatura de 200 porque ya el cabello recibe esa misma onda y la recibe rápido. Entonces el calor lo absorbe súper rápido. Y como yo sé que ya muchos televidentes están escribiendo en nuestra fanpage de Facebook para ganarse pues este kit de detox capilar. ¿Cómo se puede utilizar ese detox? ¿No? También hace, digamos, como una especie de guía. Hay un paso a paso. El proceso. Exacto. Primero se utiliza obviamente el champú. Sí. Que es el que hace como la extracción y exfoliación de todos los, digamos, todos estos contaminantes. Sí. ¿Sabes? Si te lavas el cabello a diario, utilizas el champú con una sola dosis, un solo champú. Y si lo lavas día por medio cada dos días, pues utilizas dos pasaditas de champú. Yo lo estoy utilizando así últimamente, pero no sabía. Pero al principio, un poquito, se quita uno como la grasa y después ahí sí se aplica. Exactamente. Como dos enjuagues. Exactamente. Pero si lo lavas a diario, es un solo enjuague y ya. ¿Sabes? Porque es perfecto porque hace limpieza profunda. Ok. Eso lo que hace es extraer todos estos químicos, todas estas impurezas y abre la escama del cabello, la cutícula y queda el pelo perfecto para recibir ya sea el acondicionador o el tratamiento. Listo. De detox que se debe utilizar de la siguiente manera. Mira, si utilizas el lavado a diario, utilizas el acondicionador y una vez por semana el tratamiento. Se deja tres minutos. Y si te lavas el pelo tres veces a la semana, es preferible que utilices el tratamiento siempre. Y el acondicionador en caso de que vayas, no sé, a la playa o algo para que hagas el lavado diario. Y después de esto, pues ya esa preferencia de cada mujer, si se va a peinar, pues obviamente no dejas la crema de peinar, sino que te haces tu blower o tu pinza. Y si vas a dejar el pelo natural, te coloca la cremita que es la que hace el control, la que elimina el frizz, la que te da mejor peinado y te vas con el pelo perfecto. Ya, perfecto. Para la gente que está de vacaciones y está ya regresando de la playa, pues ahí está. Y para el sol, página web, tus redes sociales también por si alguna pregunta adicional. Para todas las preguntas que quieras, mis redes sociales son arroba maito leal y mi página web y canal de YouTube es mauricio leal peluquería. Muy bien, todos los datos. Nos alegra mucho que estés recuperado de salud. Sabemos que acabas de pasar por un momento difícil, pero qué bueno que estés acá. Claro que sí, vienen cosas muy buenas para ti y gracias. Bienvenido siempre a la revista. Gracias a ustedes. Que la bendiga.